Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Tras el conflicto que se desató por el desalojo del Estado de León, el gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, advirtió que de ser necesario, gobierno del Estado podría iniciar un proceso de expropiación para que el no-camp sea para los guanajuatenses. La mañana de este viernes, representantes legales de Roberto Sermeño trataron de tomar posesión física del Estadio León, tras una orden judicial, pero la afición irrumpió en el inmueble para evitar la entrega. Por las condiciones de seguridad, el proceso se vio interrumpido. En entrevista, el mandatario estatal comentó que se trata de un asunto entre particulares, sin embargo, al ser la casa de los Esmeraldas, tiene un impacto social muy grande. En ese sentido, dijo que gobierno del Estado está dispuesto a ser el mediador entre las partes para llegar a un acuerdo o, de lo contrario, podrían expropiar el inmueble. Los dueños de palcos y plateas aglomerados en la organización Salvemos Nuestro Estadio están dispuestos a conformar un frente común con aficionados y ciudadanos en general que deseen impedir la entrega física del Estadio León al empresario Roberto Sermeño. Consultado al respecto, Primo Quirós, quien es una de las cabezas del colectivo, sostuvo que aún no se concretó ninguna posesión física del inmueble, cuando la mañana de este viernes acudieron actuarios para ejecutar el acto. Dijo que si es necesario, se debe recurrir a la resistencia pacífica, como ocurrió en 1999, cuando el Club León, entonces una asociación civil, cuyo dueño de la franquicia era el empresario Valente Aguirre, pretendió traspasarse a otra ciudad. La entidad cerrará esta semana con 44.077 contagios acumulados ante el registro de 137 nuevos pacientes que dieron positivo a COVID-19. Actualmente se reportan 1.547 casos activos y 39.606 personas ya recuperadas, aunque se mantienen 2.210 casos todavía en investigación. León, Irapuato y Dolores Hidalgo son los municipios que más confirmaron casos. Lamentablemente, los fallecimientos continúan en la entidad. La Secretaría de Salud informó que se registraron 26 decesos más. Son ya 2.974 pacientes que no lograron superar la enfermedad durante esta contingencia. Disfruta tu fin de semana y quédate en casa mientras nosotros te mantenemos informados a través del portal y por supuesto a través de todas nuestras redes sociales. Si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal. Gracias. 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 Gracias.